Cordial saludo, maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancourt, enseñanza sobre el manejo del idioma. Estaba comprometido a realizar un tercer informe sobre cómo prepararse para cuando pase la pandemia, para cuando pase en muchos lugares la cuarentena, las prevenciones, los cuidados, cómo prepararse para continuar con la vida. El show debe seguir, el trabajo debe seguir, pero el enfoque de este informe tiene que ver con tips, recomendaciones, observaciones, sugerencias sobre cómo prepararse para conseguir trabajo. Y hablábamos de una especialista en el tema, Ibañez. A Ibañez le parece que es muy buena pregunta porque saca información más rica de lo que en realidad se está preguntando. Aquí hace referencia a ese entrevistador que mediante los medios virtuales le pregunta a la persona hola y qué has hecho durante la pandemia. Y la recomendación es que no le conteste que se ha dedicado a saber Netflix por la pasión de los gavilanes o pasión de gavilanes, sino que ha estado estudiando. Es decir, bueno, conteste, también es cierto con la verdad, ¿no? Pero hay personas que durante este confinamiento se han dedicado a aprender, a estudiar, a hacer cursos, y hay otras personas que seguramente lo que han hecho es perder el tiempo. Las personas que más se quejan de que el tiempo no les alcanza son las que más pierden el tiempo. Pero hay momentos desolados. Es que este tema del manejo del tiempo depende mucho de cuál es la situación de la persona y en qué momento está la persona. Yo he contado que en una oportunidad mi mamá, quien vivía en Villa de Leyva, fue a un del médico, creo que tenía por ahí unos 74 años, y le dijo, ¡Ay, doctor, estoy muy preocupada! Y le dijo, ¿y por qué? Dijo, es que me da mucho sueño durante el día. Le dijo, pues, duerma, mi señora. Si le da sueño, duerma. Ya uno... Entonces hay personas que es una cosa tan personal. ¿Qué es lo que quiere esta persona? Ya se pensionó, no se pensionó, tiene sus negocios, o tiene que trabajar para vivir. Eso depende mucho, ¿no? El manejo del tiempo depende mucho de esto, ¿no? De todas maneras, dice la información que te permite conocer muy bien el perfil de esa persona. Por ejemplo, si tiene deseos de aprender. Eso depende de la respuesta que dé la persona. Siempre, en todos los momentos en los que ha habido una disposición de tiempo mayor y que además ha habido una crisis, lo que se espera de cualquier candidato es que haya aprovechado el tiempo y haya hecho de la necesidad una virtud, dice Ibañez, que es especialista en este tema. Como empresaria, no me ayudaría que el candidato haya estado todo el confinamiento viendo Netflix, indica, a no ser que haya estado viendo documentales sobre computación cuántica. A todos los empleadores nos gusta que los aspirantes sean inquietos, curiosos, que vayan más allá de lo que se les pide y hayan aprovechado para formarse. Aquí voy a hacer una pausa para sugerirles tanto a empresarios como a empleados que se lean un texto que uno lo lee en una hora. Si no lo tiene, vamos a hacer una cosa, yo se lo voy a regalar. Es un texto que se llama La Carta a García. Uno tiene que leer La Carta a García. Ese es un texto que es muy breve. Uno lo lee, ¿qué? ¿En 40 minutos? ¿Por ahí? ¿30? Pero ese es un libro que deja unas reflexiones, unas enseñanzas, unas consideraciones, unas orientaciones tanto para empleados como para jefes, como para patrones, para directivos, y son enseñanzas supremamente interesantes y supremamente importantes. Entonces me escribe, yo le voy a facilitar la tarea de La Carta a García. ConferencistaGermanDíaz.com Continúa la información. Una forma de que te encuentren atractivo para un empleo, que te busquen, que te puedan ubicar, es la capacitación permanente. Se dice que un profesional que no se capacita pierde el 10% de su profesión por año. Continúa la información. Uno de los consejos de expertos en reclutamiento de personal, incluso antes de la pandemia, es tener presencia digital independientemente del área laboral en la que te desempeñas. Pues de esa manera puedes entrar en el radar de potenciales empleadores que exploran Internet. Así, por ejemplo, si perdiste tu trabajo de muchos años, hacer un blog dedicado a esa área u otra que te apasiona puede demostrar tu conocimiento, experiencia y contactos más allá de tu círculo más cercano. Un blog es una manera increíble y fantástica de darnos a conocer. Yo misma comencé este negocio hace siete años con un blog y a partir de ahí he conseguido muchas cosas buenas, dice otro especialista de apellido Huerga. Sin embargo, aclara que hay que ser conscientes de todo lo que implica un blog, no solo a nivel técnico, aunque hay herramientas muy sencillas disponibles, sino que hay que ser bastante persistentes. A propósito de blogs, hay un elemento muy fácil de manejar que se llama Blogger de Google. Entonces, dele a Google cómo hacer un blog y Google obviamente lo va a mandar a Blogger y ahí se puede hacer un blog. Investigue sobre ese tipo de herramientas, ¿no? Continúa la información. El reclutador quiere ver que somos constantes en lo que publicamos, explican los especialistas. Cultiva tu identidad digital, hagas lo que hagas. Para Ibañez, es muy importante tener una buena identidad digital porque es lo que la gente ve de ti, es lo que te ayuda a posicionar tu perfil. Y una manera de hacerlo es, por ejemplo, comentando POTS en LinkedIn de otras personas. Óigame, métase también a esta red social, LinkedIn. Otra recomendación, afíliese de alguna manera, agréguese, busque opción, abra puertas en otra cosa que se llama elempleo.com, elempleo.com. En Internet hay muchas opciones de trabajo. Lo que pasa es que hay mucha competencia y hay que buscarlas, ¿no? Vea, por ejemplo, una plataforma que se llama Fiverr. Vea otra que se llama Freelancer. Todas esas son plataformas donde las personas que saben de algo pueden encontrar opciones de trabajo, ¿no? Continúa la información. Así se ve la línea editorial de una persona cuando está publicando POTS o cuando tiene un blog, explica la especialista. Y no se trata solo de lo que publica, sino del tipo de contenido que comparte a quienes sigue, la foto que tiene, las redes sociales que posee, etc., etc., etc. Ambas expertas coinciden en que un blog no es para todos los perfiles. LinkedIn permite escribir tanto artículos cortos como muy largos. Me parece que esa red genera mucho movimiento y mucha imagen de marca, nuestra marca personal. Antes de hacer un blog, pensaría en LinkedIn, señala huerga. Entonces, visite esta red social también, LinkedIn. Y no dejes de volver a la esencia. Además de seguir las recomendaciones tradicionales de registrarte en portales de empleo y de establecer alertas con palabras clave del tipo de trabajo que estás aspirando, hay algo que no puedes obviar. Tanto Ibañez como huerga coinciden en que, pese a las circunstancias, es fundamental conocerse a sí mismo. A la hora de buscar trabajo o de hacer una entrevista, la gente tiene que buscar sus fortalezas y su talento. De eso no se habla, pero para mí es la base de todo, indica Ibañez. Oiga cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus talentos y métase por ahí y aproveche si perdió el empleo para buscar un empleo en el que sea feliz. Lo más esencial es lo menos automatizable, reflexiona la especialista. Mientras que huerga invita a hacerse una pregunta. ¿Cuánto de mi trabajo lo puede hacer un robot? Oiga, hágase esa pregunta. ¿Cuánto de mi trabajo lo puede hacer un robot? Y en ese caso es posible que cambie de trabajo o que se especialice en otra área. Para la experta, el periodo de confinamiento es perfecto para pensar en nuestra trayectoria y en lo que podemos aportar. Es importante volver a descubrirse como profesional. En pocas palabras y en la medida de nuestras circunstancias personales y familiares lo permitan, volver a nuestra esencia. Hay que volver a nuestra esencia. Hay que ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace felices. Y definitivamente una persona, aun cuando tenga un empleo, puede estar creando otras opciones de trabajo en caso de que pierda ese empleo. Entre otras cosas, lo que yo he notado en la vida es que los patronos normalmente echan o despiden al que más necesita el trabajo. Pero si una persona, por ejemplo, está trabajando en una empresa y tiene dos taxis, pues es más difícil que lo despidan, porque al fin y al cabo lo despiden y pues vive de sus taxis. Entonces, como decían las abuelas, no echar todos los huevos en la misma canasta y enfocarse en la solución y no en el problema. Investigar mucho, cómo conseguir trabajo, cómo presentar entrevistas de trabajo, cómo hacer una hoja de vida. Toda esa información está en Internet. Toda esa información la encuentra usted en YouTube. Entonces, en cambio de estar viendo tanta telenovela y amargado porque perdió el empleo, pues hay que enfocarse en ver cómo es que vamos a conseguir otro. O de pronto la idea no es conseguir otro trabajo, sino montar un emprendimiento, una empresa. Como dijo por ahí un futbolista cuando lo echaron del equipo, que le preguntaron ¿y ahora qué va a hacer? Dijo, pues empanadas que es lo que más se vende. Y hay personas que comenzaron a vender empanadas y les ha ido muy bien. Y usted puede vender lo que quiera. Puede convertirse en un emprendedor. Mientras no esté vendiendo bazuco ni cocaína, pues produzca cosas y véndalas. Uno no puede ponerse, pues, a llorar sobre la leche derramada. Tiene que enfocarse en la solución y buscar la información que toda la encuentra en YouTube. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Leymar. Leymar, a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, nosotros se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos todo. A quien desee mis audiolibros que tienen seis, siete horas de conocimiento, me escribe y le digo qué hay que hacer. A quien desee que le regale este informe, con mucho gusto lo voy a hacer. A quien desee el libro que se llama La Carta García, se lo voy a facilitar porque yo no soy el autor. Pero lo voy a buscar y se lo voy a enviar, por lo menos para que lo vea. Y a quien desee mis libros en pasta blanda, los puede buscar en Amazon. Ya tengo 17 libros en Amazon. ¿Cuándo hice la mayoría? En la pandemia. Yo no me puse a llorar. Mientras hay personas que se dedican a llorar, otras fabricamos pañuelos para secarles las lágrimas. Estoy orando mucho por ustedes. Mi Dios los bendiga. El que perdió el trabajo, Dios quiera que lo consiga. Mil gracias por escuchar esta columna. Y por todos los mensajes que me envían todos los días. Mensajes de apoyo. Era todo por el día de hoy, maestro Leymar. Mi correo electrónico, conferencista, germandias.com WhatsApp 322-218-7567 Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa